Dile a tus ojitos verdes, que me tienen como loco Yo también te doy de pena, aquel día que conozco Paseada por la arena, también yo sufrí de pena Y yo te conquistaba, que me vengo aquí Tu seguida, mi vida, mi vida Bueno, saludamos a gente que ha venido de Vélez, Málaga Y bueno, pues bienvenido todos aquí a la Feria de San Pedro, Manolo Bueno, son amigos vuestros, de Pepe, de todos los Son amigos nuestros de hace muchos años y han querido participar con nosotros en la Feria de San Pedro Bueno, bueno, y mañana me voy a dar un homenaje, bueno, me han dicho a mí, ¿eh? La verdad que sí, si quieres venir a la asociación te invitamos a comentar Bueno, preséntamelo, preséntamelo Antonio, Antonio, hola, muy buenas ¿Cuál es el mismo Vélez, Málaga? De Vélez, Málaga, de Vélez, Málaga Y aquí que hemos venido a acompañar a nuestros amigos aquí Y es la primera vez que venimos a San Pedro y a la Feria Y de luego que estamos sorprendidos Sobre la fiesta tan bonita y tan espectacular que hay aquí en San Pedro Yo me alegro, Pepe Romero, ¿qué tal? ¿Cómo veis la Feria este año? Yo la Feria no la he visto Yo lo que me he traído a mis amigos todos de Vélez, Málaga Porque me regalan las plantas de aguacate Porque no tengo dinero para comprarlas Y ustedes me la regalan y digo, bueno, pues yo invito a la Feria de San Pedro Buen trato, buen negocio Y por eso me lo he traído a Feria de San Pedro Yo creo que es buena, porque a mí me gusta Entonces me lo he traído a ellos porque me regalan las plantas de los aguacates Y yo no me lo traigo Esto es un buen negocio, ¿no? La Málaga es la tierra del aguacate y del mango, ¿eh? Buenísimo, buenísimo Cada uno tiene un vivero Pues no lo traigo a todos Habrá que visitarle un día a los viveros, ¿eh? Bueno, preséntamelo Antoño, mi amigo Antoño Manolo, Manolo Yo soy Manolo Venimos de Belén, Málaga Aquí con nuestros amigos Pepe y Manolo Y a pasar unos días Vamos a estar Ahora es la época de los aguacates, ¿ahora, no? La época de los aguacates ¿Qué cosecha? Buena cosecha Buena, buenísima Y de mango Este hombre tiene una buena finca de mango Que le ha hecho pasta Con que el taco hay que gastárselo aquí en las ferias ¿Y a ti cómo te gustan más los aguacates? A mí el aguacate me gusta de todas maneras Es una fruta afrodillaca Que, vamos, de todas maneras en ensalada En fin, de miles maneras hay de hacerlo ¿Qué es afrodillaco el aguacate? No lo sabía A comer aguacate Mucho Bueno, yo soy Diego Gámez Llevo 30 años en esta zona 20 años llevándome todos los aguacates de Estepona Muy agradecido de la gente de Estepona Y de San Pedro Alcántara también Y he venido aquí con el amigo Pepe A tomarme unas copitas Y a gastar tacos como dice el amigo Manolo Son del taco, Pepe, que son del taco ¿Qué habla? Soy Benito Romero Yo soy de Belémalaga también, del Trapiche Del restaurante El Cruce ¿Cuál es la especialidad de su restaurante? De todo Allí hay de todo El aguacate Hombre, el plato Hombre, el plato se ha hecho A lo largo del 83 que está abierto Hay de muchas cosas Todos los días tiene mucho Al mediodía es muy fuerte Porque va la gente Todos los camioneros Toda la gente de por allí Y si van los camioneros Es que es bueno Porque los bares buenos Son los que van los camioneros Hay un aparcamiento muy grande Y se sirve un menú muy variado Cuatro o cinco platos de primero Y diez o doce de segundo Y se come muy rápido Entra y servicio nada Un día voy a ir a probarlo Lo probaré Bueno, hablamos con la señora Que qué fecha bailada Hola, buenas Mira, hemos estado bailando sevillanas Y estamos pasando un día inolvidable Hoy estupendo Nos hemos invitado unos amigos Y lo estamos pasando fabulable Vaya, esto no lo esperábamos nosotros También que lo hemos pasado También lo mucho Y ya seguís bailando Hoy ya nos hemos hartado de bailar Y hemos pasado un día estupendo Vaya Y lo estamos pasando Eso no lo esperábamos nosotros Porque ya está Que lo paséis bien Ah, señor de Benito